Tu próxima secretaria, la elijo yo. Si tú haces eso, Francesca, yo renuncio. ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no puede ser. Si yo la dejé muy bien. ¿Qué pasa, Lina? Mi abuelita. Se murió mi abuelita. ¿Estás segura? Digo, lo siento, Ligiana. Señor de las casas, mi abuelita era lo único que yo tenía en esta vida. ¿Y ahora qué se fue? ¿Qué huelga tenía la difunta? Iba a cumplir 85 el próximo mes. Qué raro que tu abuelita se muera así de un momento a otro, ¿no? La señora estaba muy enferma. ¿Verdad, Ligiana? Yo pensé que se estaba recuperando. murió solita. Ella se preocupó tanto por mí. Bueno, es la ley de la vida, el nacer y morir. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Recogías tus cosas para irte. Señorita. Estoy aquí. Yo no, señorita. Lo siento. ¿Qué enfermera más malcriada? Ni siquiera me dejó preguntarle. ¿A quién le va a preguntar? Si esto no es más que una farsa. Ay, ya está, doctor. Que atendió mi abuelita. Doctor. Señorita Morales. Lamentamos mucho la pérdida de su abuelita. Su corazón estaba muy débil y no resistió. Nuestro más sentido pesante. ¿Puedo verla? Sí, claro. Venga conmigo. ¿Contenta? Tranquilízate, muchacha. Tienes que ser fuerte y salir adelante. Mi abuelita era lo único que yo tenía en la vida, señora Brancheca. ¿Tu familia dónde está? Yo quedé huérfana de muy niña y ella se encargó de velar por mí. ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer? Toma esto, Liliana. Se va a servir. Eres muy amable, señor de las casas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se va a sentir si se ha muerto la única persona que tenía en el mundo? Señorita Morales, ¿puedo hablar con usted un minuto? Sí, doctor, dígame. Yo sé qué está pasando por un mal momento, pero hay que ver entregarle eso. ¿Qué es eso? Alguien tiene que hacerse cargo de los gastos que su abuelita ocasiona al hospital. Deme eso a mí. Yo me encargo de los gastos. No, señora. Yo puedo. Es lo menos que puedo hacer. La empresa se encargará de todo. Yo ya no soy trabajadora de la empresa, señora Maldini. Lo era cuando sucedió esto. ¿Me acompaña, doctor? Sí, bueno. Permiso. Liliana, no hay momento para discutir. Primero me quité el trabajo y ahora se quiere hacer la buena gente. Conozco a mi suegra. Se debe estar sintiendo muy mal. ¿Ah, sí? No parece. Así es ella, Liliana. Nacho, se murió mi abuelita. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Me tienes amor? Tú sabes que eso no es cierto. Bien me decía mi abuelita. Si no eres la esposa, no eres nadie. Que no la escuché. Ahora ni siquiera está aquí para darme consejos. Liliana, no pienses en eso ahora. ¿Qué quieres que haga? No tengo trabajo. Y no tengo a nadie. No hables así. De hecho, hay una vacante. Ya no sé si quiero seguir trabajando en la constructora. Ya no sé si quiero seguir contigo. Liliana, no digas eso. Todo se va a arreglar. Estoy cansada de soñar y de vivir esperando. Ay, si no te quisiera tanto. Hace mucho que me habría ido. Tú sabes muy bien que yo te quiero. Listo. Ya están cubiertos los gastos del hospital y el cepillo. Cuánto lo siento, Liliana. ¿Me acompañas, mi Liliana? ¿Y Dios? Sí, cómo no. Una vez más, mis condolencias, señorita Liliana. Nacho, no te vayas, por favor. Vemos más tarde, ¿sí? No te vayas. Amén. Gracias por ver el video